Bueno muy buenas a todos mis panteras, yo soy MabuGames y bienvenidos a un nuevo video más de Operación 7 Latino chicos En esta ocasión les traigo un video muy especial que les va a llegar a muchos a la patata, al corazón Yo sé que si les va a llegar a la patata porque es un video que les va a traer muchos recuerdos a esas personas que son ya jugadores viejos de antaño de Operación 7 Pues les va a traer muy bonitos recuerdos y pues nada chicos, también quiero comentarles que estaré sorteando próximamente cosas cash Ya sea balas, ya sean ítems, ya sean inyecciones, estaré sorteándolos así que por favor estén muy atentos al canal que aproximadamente en una semana o dos semanas estaré haciendo este sorteo Así que por favor estén atentos a los videos que vaya subiendo y más que nada a la descripción que ahí estaré dejando toda la información acerca del sorteo que ya se aproxima Así que estén muy atentos chicos si quieren ganarse unas balas cash, un ítem cash y así totalmente gratis pues estén atentos al canal, estén atentos al video Y más que nada estén suscritos y dejen su like porque si no están suscritos no podrán participar en este sorteo, en este grandísimo sorteo Así que pues nada chicos, habiendo dicho esto, comenzamos Y bueno bueno chicos, el gameplay que están viendo de fondo es una partida en Industry Town jugando con la FAMAS y como secundaria con la MAC Y bueno chicos, antes que nada pues ya han pasado aproximadamente 10 años, si no es que exactamente 10 años ya pasaron desde que se lanzó Operación 7 De verdad es increíble como ya han pasado 10 años desde que Operación 7 fue lanzado Y bueno toda esta historia de Operación 7, todo esto comenzó más o menos en el año de 2007 cuando en Japón o en China, creo que es en Japón Se estaba lanzando el beta, el beta test de Operación 7, como estarán viendo aquí en el clip, les estaré dejando clip de fondo para que puedan checar Pues estaba probando lo que era Operación 7, estaba totalmente en beta, todo estaba en japonés Y pues era, o sea si Operación 7 ahorita se considera que la jugabilidad es un poco extraña Pues en aquel entonces cuando el juego estaba en beta, pues era todavía muchísimo más mala la jugabilidad Pero eran los primeros pasos de esto que era Operación 7 Y pues nada, aquí están viendo el clip, de verdad espero que lo disfruten Y pues la jugabilidad era muy muy mala, muy mala En el año 2010 aproximadamente fue lanzado por fin el Operación 7 latino Se lanzó en el año 2010 aproximadamente Yo recuerdo vagamente que empecé a jugar a principios del 2011 Creo que lo empecé a jugar como a febrero o en marzo, más o menos por ese tiempo empecé a jugar Operación 7 Recuerdo que yo estaba buscando, tenía una computadora muy mala O sea, si esta computadora que tengo, la que tenía antes era malísima chicos, malísima No se imaginan el pedazo de caca que tenía como ordenador Y recuerdo que estaba jugando, estaba jugando, estaba buscando, perdón Un juego que me dejara correrlo en mi computadora Pero que fuera shooter, que fuera FPS Y no encontraba, no encontraba, me descargué juegos malísimos Juegos catastróficos, totalmente horribles, una caca total Pero buscando en internet, recuerdo que estaba en un foro de juegos Dije, ¿cuál me descargo?, ¿cuál me descargo? Y recuerdo vagamente que como anuncio, así como comercial, me apareció en un costado Así como en YouTube cuando te aparecen los anuncios en un costado Pues así me apareció Operación 7, una pancarta y un anuncio de Operación 7 Que decía, nuevo juego, descárgalo Y bueno, le clique ahí y me llevó a descargarlo Y más o menos en ese tiempo fue que yo empecé a jugar Operación 7 La verdad es que antes la jugabilidad pues era, bueno, respecto a la comunidad de los jugadores Era muchísimo más amena La gente, como apenas era un juego nuevo La gente casi no consumía cash, casi no había tantos insultos Era, la gente se metía a jugar y ya casi no hablaba, ¿sabes? Me acuerdo que los insultos de antes era espaldero Que eran nob, que eran cosas así muy sencillas Y ahorita, hoy en día, 2017, los insultos están a flor de piel Tantito la riegas, tantito la cagas, tantito haces algo que no le parece al otro jugador Y Dios, te dicen de insultos, que te dicen que marica Que te dicen que cabezón, que te dicen que espaldero Que te dicen que nob, que te dicen que chinga tu madre Que te me suda la polla Y bueno, no te alacabas y haces algo mal Pero bueno, más que nada en ese entonces, en el año 2010 Fue cuando los jugadores europeos o los jugadores de otras comunidades Se pasaron a la Operación 7 Latino Y empezaron a crear los nuevos clanes O los principios, o los primeros clanes, perdón Recuerdo que en esos entonces estaba muy de moda el General Jeff Estaba muy de moda este Fox Striker Estaba muy de moda este... Dios mío, no me acuerdo cómo era este otro jugador Pero los primeros clanes fueron empezando a salir Los clanes más famosos, que ahorita ya están más o menos muertos Pero ellos fueron los primeros que indagaron en Operación 7 Latino, chicos Un dato muy curioso que de verdad, pues de verdad es curioso el dato Y ya no sé qué decir, por Dios En 2012 aproximadamente nace lo que es la época competitiva de Operación 7 Operación 7 indagaba, daba sus primeros pasitos en la época competitiva Se lanzaban los primeros torneos de Acceso 5 Mucha gente estaba súper hypeadísima con esto de los torneos Porque era un paso muy grande Pero obviamente un paso que si lo daban en falso Operación 7 se iba a venir full para abajo Porque eran sus primeros pasos Vaya, indagaba apenas en el competitivo Mucha gente estaba hypeadísima Pero conforme la gente se fue acomodando Conforme la gente fue consumiendo cash Pues esto se fue haciendo más popular y más popular Hasta la fecha de que ahorita los torneos están a flor de piel Los torneos son un tema que fufo O sea, torneos a cada momento Torneos a cada instante Y la época competitiva Pues fue un poco frustrante para Acceso 5 Estuvo un poco pobre Pero fue ahí en el año 2012 Cuando todo esto de la competición De todo lo que es loco en el competitivo Pues se creó ahí en el año 2012 Como están viendo los clips aquí de fondo Pues fue cuando todo esto comenzó Y también en el año 2012 Fue cuando empezaron los primeros hacks Fue cuando se lanzó el primer hack Que recuerdo que en aquel entonces Era este hack Que como tocaba los huevos Era el bendito hack ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El editable Me parece que era el editable Era un hack que traía pocas funciones Pero también eran los primeros pasos De esas personas que crearon hacks Para que Operación 7 pasara por una mala racha Que estaré hablando más adelante Pero este hack como tocó los huevos Más que nada a las personas de Acceso 5 Porque tardaron mucho en responder Para que este hack fuera eliminado Así que pues esto fue más o menos Lo que pasó en el año 2012 Y es lo que yo recuerdo vagamente En el año 2013 chicos Se viene algo increíble Para Acceso 5 y para Operación 7 Acceso 5 lanza por primera vez Su torneo en Latinoamérica Perdón, perdón que lo pronuncie mal En Latinoamérica Lanza su primer torneo Que no coordinó palabras Joder Y en este momento En el año 2013 Fue cuando se vino arriba Lamentada Web Arena Que fue cuando Se lanzó esto de 12 equipos Me parece Que eran 12 equipos Los que estaban en ese torneo De 4 países distintos Más o menos De 4 o 5 países creo Que fue Esto Esto si no lo recuerdo Porque creo que en este entonces Yo ya había dejado de jugar Operación 7 Me ausenté como un año Más o menos Pero investigando en internet Toda esta información sale Así que si quieren checarlo Pues para que vean Que no miento En el año 2013 Fue cuando se lanzó El torneo de Lamentada Web Arena Y creo que eran 4 o 5 países No recuerdo Con 12 equipos Y estuvo Estuvo genial Aquí el clip Se los estaré dejando También de fondo Fue una época Muy muy genial De esto de los torneos Porque era en Latinoamérica O sea Era por primera vez En Latinoamérica chicos Si ustedes son de Latinoamérica Pues esto era Por primera vez Era Fue un año Que marcó la historia De Operación 7 Y es que a mi Se me enchina la piel Nada más de hablar de esto Y pues nada chicos Aquí fue cuando comenzó Todo de la época competitiva De Latinoamérica Pero no todo No todo Es color de rosas No todo es arcoiris Y cosas bonitas Claro que no También en este año Apareció El segundo hack La segunda generación De hacks Me acuerdo Que este hack Era Porque yo tenía Un amigo Tenía un compi Que jugaba Operación 7 En ese entonces Que yo lo había dejado Que me dijo Que los hacks Estaban un poco fuertes Y usaban el mentado hack Que era el beep Este hack Traía Muchos más funciones Que el hack El editable Y era un toca huevos De verdad Toda esta gente Que se descargaba Y utilizaba este hack Era una tocada De huevos horrible Era como si te los agarraran Y te los apretaran Porque no se podía jugar A gusto No se podía jugar Nada a gusto Y esta segunda generación Pues fue Un paso muy grande Que hizo que Operación 7 Pasara por una mala racha Que de verdad Espero que todo esto Ya no vuelva a ocurrir En Operación 7 Y lo último Que aconteció En este año 2013 Esto sí que me acuerdo Esto no lo investigué Esto sí que me acuerdo Fue que Acceso 5 Se llenaba la boca De decirnos A todos nosotros A la comunidad En este año 2014 En el próximo año que viene Se va a lanzar Operación 7-2 Race of Condota Y toda la gente Incluido yo Estábamos totalmente Hypeadísimos Con este juego Porque nos habían soltado El trailer Que iba a traer cosas nuevas Armas nuevas Gráficos totalmente nuevos Que te decías Dios Este juego va a estar A la par de Call of Duty O cosas así Y todo el mundo Estaba hypeadísimo Esperando Que por fin El Operación 7-2 Race of Condota Saliera a la luz Y fue cuando lo anunciaron En el año 2013 A finales Fue que lo anunciaron Y todos estábamos Súper hypeados En este año 2014 También lanzan Los primeros hacks Free O sea Totalmente gratis Porque el editable Y el VIP Eran de paga Y tenías que pagar Para conseguir estos hacks Pero en esta época Del 2014 Esto también lo viví También lo viví Tengo muy malos recuerdos De este año 2014 Se lanzan los hacks Free Todo el mundo Tenía la posibilidad De descargarse el hack No faltaron los clanes Claro que no No faltaron los clanes Que utilizaban hacks Había gran cantidad De clanes Que absolutamente Todos los miembros De ese clan Tenían el hack Te destrozaban En un ratito O sea Operación 7 Estaba pasando Por un mal momento Recuerdo que Mucha gente Muchos de los jugadores Que eran famosos Que eran reconocidos En ese entonces Se dejaron de Operación 7 Si tenían canal en Youtube Lo publicaban Diciendo Sabes que Voy a dejar de jugar Operación 7 Porque Operación 7 Está en la mierda Y no vale la pena Seguir jugando Operación 7 Porque todo está mal Todo está Y todo el mundo Se quejaba Recuerdo que Todo el mundo Se quejaba En los foros En todo tipo De forma de quejarse Lo hacían Porque era Una locura Total chicos Era una locura También los bugs Cada puta actualización Que venía Era una actualización Que venía Llena de bugs Era una actualización Que en lugar de Corregir errores Los empeoraban No sé si era Porque Accesso 5 Le estaba metiendo Muchísima más atención A lo que iba a ser Supuestamente La Operación 7 2 Rise of Con Dota O porque Estaban ocupados En otra cosa Checándose los bolsillos Para ver si tenían Dinero suficiente Que ya nos habían quitado Y no le ponen atención Al juego O que se yo ¿No? Todo el año De 2015 Chicos Todo el año De 2015 Yo recuerdo Que en ese tiempo No sé si fue en 2014 A finales de 2014 O en 2015 Yo dejé de jugar Operación 7 Otra vez Me volví a ausentar De Operación 7 Porque todo el jodido año 2015 Operación 7 Literal Literal Estaba hundido En la mierda Hundidísimo En la mierda De hacks Todo el mundo Tenía hacks Operación 7 Estaba muriendo De verdad Operación 7 Estaba muriendo Porque estaba muy descuidado La gente De acceso 5 No hacía nada Para contrarrestar A los hacks Solamente se llenaban La boca De decir que estaban Baneando Que esto Que el otro Y no hacían nada Nosotros los jugadores No veíamos nada En absoluto Que hubiera una respuesta De los creadores De Operación 7 No sé Repito Si era porque Estaban poniendo atención A lo que iba a ser Según Según Operación 7 2 Rise of Condota Pero de verdad Todo este año Yo me ausenté Todo el año 2015 Estuve ausentado No hice nada No jugué Operación 7 Había gente Que si jugaba Pero encontrarte Una sala En la que no hubiera Hacks Era O sea Era un milagro Después Vino el año 2016 Que fue cuando Se lanzó Creo que fue en el año 2016 O en 2015 A finales No recuerdo bien Que se lanzó El Zula O sea Ya lo de Operación 7 2 Ya ese Recuerdo que sacaron El segundo trailer Pero nunca dieron Más información El Operación 7 2 O sea Se murió Pero no es que Se haya muerto Chicos Acceso 5 Se reservó Esto Porque el Operación 7 Si que se lanzó No se si fue en el 2016 No recuerdo bien Pero si que se lanzó Obviamente Ya no se lanzó Con el nombre De Operación 7 2 Se lanzó Con el nombre De Zula Así es chicos Muchos de ustedes Me estarán diciendo Ahorita Mabo Que como crees Pero es verdad Operación 7 2 Lo convirtieron En Zula Si se ponen A checar bien Los trailers Se podrán ver Que el símbolo De cuando matas A alguien Es el mismo símbolo Que apareció En los trailers Que las armas Son idénticas Los gráficos Son iguales Pero Operación 7 Creyó que Perdón Acceso 5 Creyó que Iba a poder sacar Más dinero de Zula Porque como ustedes Saben Las armas Son por renta Y por fin Llegamos al año 2007 En el que Acceso 5 Se deslinda De Operación 7 Y se lo pasa A Softnix Se lo pasa A esta empresa Que Que Hay que De verdad Hay que aplaudirles A esta empresa Porque esta empresa Si se ha hecho Responsable De Operación 7 Si le ha metido Mano a los hacks Todo el año De 2007 A mediados De fin La segunda mitad De año De 2016 Y todo este año 2017 De verdad Un aplauso Para Softnix Porque yo no he visto Hacks Yo no me he topado Con ningún hack Si acaso Un par de veces Creo que sí Pero O sea Una en un millón Una en un millón Para que te encuentres Con un hack Y pues nada chicos Con esto llegamos Al final de 2017 Creo que Es una buena manera De despedirnos Del año 2017 Es una buena manera De recordar Lo que fue Y es Y siempre será Operación 7 Espero que Softnix No nos defraude Como Acceso 5 Y pues nada chicos De verdad Espero que les haya gustado Este video No sé si fue un poco largo No sé si fue corto La verdad No conozco Cuanto tiempo Se vaya a tardar Este video Hasta el momento En que lo dite Pero creo Que me merezco Que le den un like A este video Que lo compartan Con sus amigos Para que tengan Muy buenos recuerdos De Operación 7 O malos momentos Porque Operación 7 Fue un sube y baja Pasó por buenos Y malos momentos Pero déjenme Su inmenso like Recuerden compartir Este video Con las personas O los jugadores Que ustedes conozcan Que son de antaño Que son viejos Como yo jugando Operación 7 Y pues nada chicos Les repito Dejen su me gusta Recuerden suscribirse Si no están suscritos A este canal Es totalmente gratis Solamente van aquí abajo Donde dice suscribirse Le dan click Y estarán suscritos Y serán los primeros En enterarse de los videos Que vaya subiendo Y pues nada chicos Con esto me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Beso bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!